Buena, buena, buena queridos taberneros, bienvenidos al canal Jason Gamer y antes de irme de vacaciones le quería dejar este nuevo video con los mejores mazos semana 4 enero, feliz año nuevo para todos taberneros queridos gracias por estos dos años que me acompañen en el canal, por ver los videos por dejar sus comentarios, su like, que todo ayuda muchachos para seguir trayéndole cosas y en este caso, bueno, tenemos la nueva lista fíjense muchachos, Irly 1, que quiere decir que llegaron el primer día tempranamente a Leyenda con Miracle Combo Priest, claramente estos son jugadores profesionales o semi muchachos no quiere decir, a ver, ya empiezan con 11 estrellas en vez de 10 como cualquiera de nosotros que llega a Leyenda y es mucho más fácil aún también bueno, en este caso ya lo conocen, el Miracle Priest que le han nerfeado esta carta de 4 a 5 de maná y también lleva ahora la nueva legendaria sagrada ahí, legendaria que llena la mano de hechizos y también fíjense, lleva esto rarísimo resurrección a un minion amistoso que cueste 3 o menos bueno, claramente imagínense revivir a estos es encantador, ¿no? y después hacer todos los hechizos así que bueno, ahí lo tienen si lo quieren jugar muchachos, yo ya lo había subido al canal a su tiempo lo único nuevo es esto después todo lo demás es igual después tenemos el Questline, bueno, está lleno de Questline nohansgamer, acá lo tienen el gran nohansgamer, ¿eh? que hace Twitch los videos en Twitch, yo lo suelo ver el gran master en los torneos suele estar y bueno, en las listas son siempre las mismas muchachos, lleva el arcanista lleva la legendaria lleno para ejecutar todos los hechizos baratos con esto en la mesa imagínense, pum pum pum, todo a la carita encantador y por último Jace para repetir todos los hechizos, ¿no? después tenemos Questline también fíjense, este es de un chino 22 de leyenda también alguna variedad trae esto no, los esbirros son lo mismo las cartas, seguramente alguna variedad hay muy poca y nada pero ustedes lo pueden verificar cargar Control Warrior, muchachos este mazo lo subí al canal está encantador porque lleva esta carta de cargar también lleva ¿qué más? no, no es este muchachos no es este el que subí yo el que subí yo es más lindo esto lleva estas cartas que el pack que yo subí no, lleva más esbirro con cargar mi lista y con las cartas nuevas de fuego que han salido bueno, después tenemos Demon Hunter más Demon Hunter más misión Demon Hunter en este caso lleva el arma para sanidad cosas que otros no llevan también lleva uno de estos cosas que otros no llevan los esbirros son siempre lo mismo que se repiten Tiff Rock también en este caso tenemos Tiff Rock que también lo estoy subiendo al canal en estos días lo estoy subiendo ya está grabado con la exposición encantador con a Yara que es buenísima para sobre todo copiar su hechizo con esto y también paso de la sombra a Yara o a Astalor genial este mazo me pareció muy divertido me gusta más que el Jackpot que es más RNG ¿no? Pur Paladin Pur Paladin subí un montón lo tiene en el canal en este caso que lleva esto y esto ok el último que subí yo es este no el último que subí yo no lleva esto que tiene 67% de win rate pero claro eso depende mucho de los enfrentamientos los días la luna y el sol muchachos así que fíjense acá tenemos el amiguito ¿no? el amiguito que sigue estando fuerte también lo subí al canal en este caso ¿qué onda? ah en este caso lleva estas épicas si esta versión también la subí ya más vieja cuando no estaba nerfeado la había subido y ahora subí otra que también anda muy bien así que lo tiene el canal acá tienen otra esta versión subí yo ahí está con el amiguito nuevo que le pone al esbirro rival uno de salud podemos eliminar gigante con nuestras armas otra versión más que lleva también me gustó mucho porque lleva a Tavish y a Hidrolon después tenemos OTK Evolve Shaman Tabernero este es el que subí hace poco el OTK fíjense muchachos lo subí hace poco al canal es una fiesta ahora pierde más de lo que gana así que esto no sé por qué está acá muchachos claro claramente este chabón llegó a 59 de leyenda con esto es un fenómeno roba perfecto nunca va a robar mal y bueno ahí está muchachos yo no se lo recomiendo para rankear porque a mí yo perdí más de lo que gané pero para divertirse está bien el filactería warlock bueno acá ya lo tienen la bombita lo de siempre la verdad que aunque lleve cartas nuevas como esta como esta la verdad que se torna aburrido el mazo yo la verdad ni gana de subirlo pero bueno ahí lo tienen frost también lo subí al canal muchachos anda muy bien claramente haciendo esto que es insoportable y generándolo también buscándolo de acá y otras cartas más es tremenda muchachos otro cazador más muchachos se repiten muchos de los mazos cambian la lista fíjense que en este caso lleva la nueva carta épica para descubrir un hechizo de tu mazo así que bueno tienen distintas opciones muchachos del mismo mazo en rage warrior no es el que subí yo fíjense este lo tendría que subir y en cualquier momento lo subo también porque lleva esta cartita que es muy interesante de las nuevas también lleva esto para robar lleva los taunt que pone uno o dos o entran bufados y también esta que va dañando a los esbirros pero la lista que subí yo también está muy encantadora después questline bueno yo paso de largo muchachos questline druid esto es rarísimo esto lo quise grabar perdí varias partidas la verdad que no la encontré hay que salir muy bien ya te ponen un taunt en frente y te complican la vida porque la historieta cual es es repetir a guf no con esta carta para poder hacer muchísimo daño junto con bram y te ponen un taunt encima y te caí son amo muchachos porque iba a decir otra cosa triple runa death knight muchachos esto también lo grabé esto lo tengo grabado muchachos este mazo es divertido este mazo está bueno va a tempo mid range me gustó mucho así que esperen en el canal porque en los próximos días también está grabado para que lo vean pure paladin más de pure paladin también acá tenemos lleva la legendaria esta lleva esta este es el mazo que subí yo tampoco porque esta lleva la abogada cosa que el último que subí no pero los anteriores que subí sí después tenemos frost más frost seguimos de largo tif rock acá tenemos el tif rock que en este caso usa que usa usa test ajá ok claro esta es la versión que yo subí con test y las pociones y a yara así que lo encuentran en el canal en cualquier momento big spell mage más de lo mismo ya lo conocen lo único nuevo que lleva es esto después cargar warrior este es el que subí yo a ver a ver a ver si 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 no 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 si 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 no 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 aún no es este muchacho si es este porque lleva los cargar de acá lleva las que bufean a los cargar justamente con esto y esto perfecto lo tiene en el canal me encantó este mazo controlero y con la posibilidad de hacer mucho daño con cargar conexión miracle rock este también lo acabo de grabar muchacho lo acabo de grabar lo van a tener en el canal también bastante difícil de jugar 800 cosas en un turno tienen que hacer está divertido en este caso juega con las ubicaciones nerfiadas y está bastante divertido y fuerte pero bueno medio complicado muchas decisiones en poco tiempo paladín puro paladín puro también en este caso tienen el bufador acá tienen los amiguitos bueno lleva en este caso a cariel cosa que otros mazos no llevan 9000 más carito tienen distintas opciones frost blow también más de lo mismo no en este caso es combinación de frost y blow y sangre este bueno interesante para probar me gustó más el otro pillar rock esto estamos en wild muchachos estamos en wild así que bueno acá tienen para los amantes de wild que sé que algunos que otros juega even shaman también top 1 leyenda fíjense muchachos podría armarlo este algo siempre me falta lamentablemente para armar esos mazos wild acá también sigue wild muchacho edwin rock y bueno ahí tienen para los amantes de wild también les dejo todas las listas en este link que voy a subir tienen todos los mejores mazos para rankear para subir para divertirse y feliz año tabernero espero que este año le vaya mejor a todos a todos a todos que dios lo bendiga mucho y aguante los pibes taberneros y aguante chau Gracias por ver el video.